Yo tengo un Cristo de Poder 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 Porque la gloria de Jehová es tranquilo, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová es perfecto en su camino, mirándote lejos a la tierra. Porque la gloria de Jehová es tranquilo, porque Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová es paciente a los pies, mirándote lejos a la tierra. Jehová es perfecto en su camino, porque Jehová es perfecto en su camino. Y todos los reyes de la tierra se han oído los brillos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es también Jehová es perfecto en tu camino Y Jehová haría el diálogo Y la gloria de Jehová es también Jehová es perfecto en tu camino Y Jehová haría el diálogo Y la gloria de Jehová es también Aleluya Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará, Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará, Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará, Jesús viene las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se quedará. Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Música Así es, a ver como le alaba a todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Música Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Música Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Música Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas. Maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento gozo, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Cada día, en cada culto, así que, a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya! 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 Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Y de la tumba se levantó Se levantó Y de la tumba se levantó Y de la tumba se levantó Y de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder Y de la tumba se levantó Y de la tumba se levantó Se levantó Y de la tumba se levantó Se levantó Y de la tumba 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 se levantó Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos a las hilos Porque la gloria de Jehová es la ril Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová asciende a los lindes Y miran de lejos a las hilos ¡Ajéluya! 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 Y alamarán un jovazo todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los bichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán Jehová a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los bichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende a los mil de Y mira de lejos al alquilo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende a los mil de Y mira de lejos al alquilo Aleluya Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús en las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Jesús en las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Su iglesia levanta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará 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 Al son de la trompeta Mi alma volará Jesús en las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Jesús en las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Música 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 Yo tengo un Cristo de Poder Yo tengo un Cristo de Poder Aquí de las tumbas Se levantó Yo tengo un Cristo de Poder Aquí de las tumbas Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Aquella tumba Se levantó Se levantó Se levantó Y aquella tumba Se levantó Se levantó Se levantó Y aquella tumba Se levantó Aleluya Se levantó Y aquella tumba Se levantó Se levantó Y aquella tumba Se levantó Se levantó Yo tengo un Cristo de Poder Aquí de las tumbas Se levantó Yo tengo un Cristo de Poder Aquí de las tumbas Se levantó Se levantó Se levantó Se levantó Y aquella tumba Se levantó Se levantó Se levantó Y aquella tumba Se levantó La Navarra no llora a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantará de los caminos de Jehová La Navarra no llora a todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantará de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová a quien ya lo siente Y mira de lejos al albino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová a quien ya lo mide Y mira de lejos al albino Jehová es perfecta en sus caminos de Jehová Jehová es perfecta en sus caminos de Jehová Porque Jehová es perfecta en sus caminos de Jehová Y cantará de los caminos de Jehová Y alabará de Jehová a todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantará de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová a quien ya lo siente Y mira de lejos al albino Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en sus caminos Porque Jehová es perfecta en sus caminos de Jehová Y mira de lejos al albino Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Jesús viene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Jesús viene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Jesús viene las nubes Su iglesia levanta El que no se prepare Aquí se quedará Música 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Música 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 Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia Alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya! Esta montaña se moverá Se moverá, se moverá Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate Nazareno A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate Nazareno A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo Porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate, lanzareno, lanzareno, paseate Paseate, lanzareno, lanzareno, paseate Paseate, lanzareno, lanzareno, paseate Ay, vení, yo la voy yo, porque sé que me faltó Paseate, lanzareno, lanzareno, paseate Paseate, lanzareno, 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 paseate Paseate, lanzareno, 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 lanzareno ¡Gracias por ver! 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 Unción, poder y fuego, eso es lo que creemos, unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Va con la sombra de Pedro, sanaban los enfermos, va con la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y anoche tuve de fiesta, y esta noche también, y anoche tuve de fiesta, y esta noche también. Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo, anoche tuve de fiesta, y esta noche también. Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo, yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. Era una escalera que Jacob veía, era una escalera que Jacob veía, y aunque les bajaba, y aunque les subía, y aunque les bajaba, y aunque les subía. Pero era la gloria de Dios, la fiesta todo veía, pero era la gloria de Dios, la fiesta todo veía. Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos, bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Claro que sí, cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia, se siente el fuego del Espíritu Santo. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo, aquí se siente la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Cada día, en cada culto, así que, a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya! Cuento, 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 corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los bichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán a Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los bichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es gran Porque Jehová es perfecto en tus caminos Porque Jehová atiende a los lindes Y mira de lejos al astro Porque la gloria de Jehová es gran Porque Jehová es perfecto en tus caminos Porque Jehová atiende a los lindes Y mira de lejos al astro Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Jesús viene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Jesús viene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Jesús viene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará Jesús viene las nubes, su iglesia levanta El que no se prepare, aquí se quedará ¡Suscríbete al canal! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, liberación, liberación, se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto, así que a congregar iglesia, a alabarle a nuestro rey ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se moverá! Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate De aquí yo la voy yo, porque tiene mucha luz Y 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 y 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 Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como te has visto así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá El Evangelio se acabará Como te has visto así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como te has visto así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Y el Evangelio se acabará Como te has visto así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos orando y vamos cantando Y dando gracias a Dios Que cada día va aumentando Las alabanzas con su poder El Evangelio se acabará Como te has visto así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Porque muy pronto el Señor vendrá Y el Evangelio se acabará Como te has visto así pasará Por eso hermanos, aquí adelante Porque muy pronto el Señor vendrá Porque muy pronto el Señor vendrá Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Y a su Santo Espíritu que está entre nosotros ¡Vamos! Todos fuertes, fuertes, arriba, arriba Todos alabando a Dios ¡Grito en jubilón! ¡Grito en jubilón! Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego 20 costes, fuego 20 costes Fuego 20 costes, fuego 20 costes Fuego 20 costes, de la cabeza a los pies Un saludo a la colonia San Manuel Y al hermano Rafita Gócese ¡Ey, ey! ¡Ey! Música Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Fuego en Tecortés, fuego en Tecortés, fuego en Tecortés De la cabeza a los pies Y anoche tuve de fiesta y esa noche también Y anoche tuve de fiesta y esa noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Y anoche tuve de fiesta y esa noche también Y anoche tuve de fiesta y esa noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo 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 Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname 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 Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Y aunque él les bajaba, y aunque él les subía Pero era la hora de Dios, la que Jacob veía Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno Música Y anoche tuve de fiesta, y esta noche también Y anoche tuve de fiesta, y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Y anoche tuve de fiesta, y esta noche también Y anoche tuve de fiesta, y esta noche también Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Y anoche tuve de fiesta, y anoche tuve de fiesta, y anoche tuve de fiesta, y este noche también Pero era la hora de Dios, pero era la hora de Dios La que saco veía Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Bajo las sombras de Pedro sanaban los enfermos Bajo las sombras de Pedro sanaban los enfermos Hay sanidad, hay liberación Porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo Así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios Cada congregación unidos en Jesucristo Por un mismo espíritu Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo Aquí se siente la presencia de Dios Claro que sí Cuando el pueblo de Dios se goza en su presencia Se siente el fuego del Espíritu Santo Porque el pozo de Jehová es nuestra fuerza Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Aquí se siente la presencia de Dios Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Así que, a congregar iglesia A alabarle a nuestro Rey ¡Aleluya!